8, si, 8 minutos son los que van de las 5 de la tarde. Bienvenidos a un nuevo programa de Hacemos lo que Podemos, como siempre, por Undertek Media. Bueno, no quiero perder el tiempo porque siempre decimos por qué las tandas, por qué las previas a los programas no son al aire. Siempre nos quejamos de lo mismo porque es rico hablar fuera de las cosas del aire. Obviamente que vamos a, ya está acá al lado mío, el invitado, donde es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Me acuerdo que cuando estábamos en la radio estaba escuchando el programa de uno de los invitados que tuvo y llamó. Lo sacamos al aire, después estuvo de invitado y redobló la apuesta, que de eso capaz que hasta hablamos también. Y es un tipo de lo que vos hablas fuera de micrófono, el tipo te sostiene lo mismo delante del micrófono y delante de una cámara. Que no muchas veces se da, muchas veces lo que pasa es que te dicen una cosa fuera del micrófono y después delante del micrófono, delante de la cámara. Te pueden decir lo mismo pero mucho más suave o mucho más empático. Él no tiene ningún tipo de problema. Bueno, me voy a dar las vías de comunicación y ya le voy a presentar. 093-725-200 es el WhatsApp del programa. Hacete sentir. 093-725-200. En todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook y X. Hacemos lo que podemos y obviamente en vivo y segmentado por Undertake Media. Undertake Media que estamos viniendo y estamos mostrando en las redes sociales también. 1.300.000 reproducciones mensuales estamos teniendo. Así que gracias a todos ustedes y que ya estamos llegando a las 45.000 suscriptores. Y otra cosa que les quería decir que hoy se viene Pablo Callafa con estalló la campaña y además de todo vamos a hacer el informe que nos quedó pendiente el martes pasado porque tuvimos otras cosas que se nos estiró y estuvo bueno seguirla. Hoy vamos a ir con el informe sobre una organización y el vínculo económico con los canales de televisión. Eso va a ser un informe con todo y también vamos a hacer un informe sobre televisión y rating que tienen que ver con la industria televisiva. Bueno, pero sin más preámbulos lo voy a presentar a él. Un bicho político, publicista, periodista y tantas cosas más. Y escritor. Y escritor. Tenés 10 libros. ¿Viste? Mire cómo sé. Esteban Valenti, buenas tardes. Hola. Arrimate el micro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Andás bien? Gracias por venir. No, por favor. Siempre que te llamamos estás. Sí. Yo respeto mucho a mis colegas. Sí. Y me acuerdo cómo uno... Además voy en las buenas y en las malas. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que... No me escondo nunca. Cuando tuvimos a... Me acuerdo que... La primera vez que te tuvimos al aire fue cuando teníamos invitado a la radio a Robert Moré y cuando le pregunto quién había decepcionado más a sus votantes. Si Sendik a los votantes de Frenteamplistas o Talvi a los votantes colorados. Él me acuerdo que había dicho Valenti porque fue el que metió la cuchara, no sé qué. Y vos escuchaste y llamaste a la radio y... No, no, no solo. Hice un juicio por lo que dijo... Se tuvo que retractar en Polémica del Bar. Se tuvo que retractar en Polémica del Bar. Por lo que dijo, sí. A ver, me gustaría saber qué está haciendo para que gane la izquierda nuevamente. Lo desafío, a ver. ¿Qué está haciendo? Si está trabajando, militando y haciéndolo por razones solo políticas, no profesionales. Es una cosa que siempre me interesa de los que hablan demasiado. Hace poquito lo tuvimos y no me olvidé de preguntarle, sinceramente. Me olvidé de preguntarle. Sí, pero me acuerdo que a raíz de esas palabras que tuvo en el programa vos le hiciste un juicio y se tuvo que retractar, que se retractó en Polémica del Bar, me acuerdo. Sí. Y me acuerdo que, lástima que, mirá que me estoy acordando, dijiste, lástima que no existe la ley de duelo. Sí. Lo he dicho en tantos lugares. Sí, pero ahora me estoy acordando que lo dijiste. Yo cuando estaba en Italia, plena época de la mafia, de todo eso, de eso tan sordido, tan cobarde muchas veces, porque parece, digamos, que tiene algo de heroico, pero es siempre una emboscada detrás de una ruta con una escopeta. Yo decía, yo vivo en un país donde existe la ley de duelos. No se lo creían y yo les mostraba que existía la ley de duelos. Y me parecería fenomenal. Oye, ¿te batirías a duelo? Sí, sí, absolutamente. ¿Con quién? Bueno, hay una lista. Así, hay una lista. Yo te arranco, te hago el preámbulo, te hago la presentación, que sos un tipo que va de frente y todo, y te pregunto ya un nombre y ya no me lo das. ¿Eh? No, pero ¿sabes qué pasa? No es una cosa genérica. Con Robert Moret tú hubieses batido a duelo. ¿Con quién? Con Moret. Él no se hubiera batido, ni lo hubiera soñado. Sí, sí, con pistola a dos tiros, como hacía Valle. El último que se batió a duelo, que llegó a batirse a duelo, que de los que están vivos de aquella época, es Sanguinetti. Sí, con Flores Mora. Sí, después tuvo Sereni con Rivas, que Rivas cometió una porquería, una violación total, que en cualquier duelo decente los padrinos lo hubieran matado, ¿no? Porque tiró después del tiempo absolutamente, pero bueno, Sereni creía en la ley de duelos. ¿Cómo ves, como bicho político, y siempre identificado con el Frente Amplio, cómo ves esta campaña, la campaña política de la interna y la campaña política que se dio hacia el 27, el pasado 27 de octubre? ¿Cómo viste esta campaña política que para mí, que estuvimos hablando incluso antes fuera del micrófono, es extraña, es atípica, es chata, es rara? ¿Y vos coincidiste en parte con eso? Bueno, no tengo duda que es diferente a todas las campañas anteriores. Hay dos motivos principales. Uno, que hay un recambio general y generacional de todos los partidos, de los líderes que quieren llegar a ser líderes o son líderes. Y en todos los partidos eso implica un momento de dura prueba. Segundo, es un motivo universal. A nivel general, las causas colectivas, la gran derrota de la izquierda desde el punto de vista ideológico, cultural, es cómo han caído las causas colectivas en todo el mundo. Y la política es la más colectiva de todas las causas. Y entonces eso ha influido. Yo la verdad que lo he seguido, lo he tratado de estudiar, de leer, etc. Es un fenómeno que se da. En esas épocas, Gramsci decía que es en estos tiempos que nacen los monstruos. Y están naciendo los monstruos. Lo que pasó en Estados Unidos por segunda vez con Trump, que Trump se hizo el portavoz de los trabajadores y de los sectores más pobres, pero los más incultos. Es decir, es la derrota de la inteligencia norteamericana. ¿Y si lo trasladamos acá? Bueno, acá no ha llegado de la misma manera. A mí, te voy a decir una cosa. Yo no puedo creer todavía que alguien que le pasó, que cometió todo lo que cometió este gobierno desde el punto de vista moral y éptico, pueda pasar en cierta manera indemne. Bueno, los hechos de corrupción decimos. Sí, sí. Bueno, de todo hay. Corrupción, amiguismo, violación de todas las normas, etc. No hay en la historia del Uruguay. Yo la tuve que estudiar ya de mayor, porque yo hice la escuela en la Argentina. No hay. Todos hemos pasado por los gobiernos, todos hemos tenido las tentaciones, todos nos hemos equivocado, y a veces fiero, pero eso es una cosa y otra cosa. ¿Vos decís que los hechos de corrupción desde el Frente Amplio no tienen punto de comparación con los hechos de corrupción que ha tenido este último gobierno? No, no. No, no es un problema de cantidad. Es un problema de que, bueno, el Frente Amplio yo creo que aprendió bastante. En cuanto a la cantidad y calidad de los hechos, es decir, que la Presidencia de la República esté involucrada en una red de su servicio de protección como lo estuvo esta, es imposible. Con el tema de los pasaportes, es decir, quedó todo, ahora escuché a Artesiano en un reportaje que no dijo nada, ¿no? Dijo alguna cosita contra Delgado, pero lo encontraron en la vuelta, está claro. Entonces, el problema no es solamente Artesiano y los pasaportes, es Artesiano y el seguimiento a los senadores, es Artesiano y el seguimiento a los empresarios argentinos con equipos oficiales de la Policía Uruguaya. Es Artesiano y los 6.000 documentos que la fiscal Fossati no hizo conocer. Bueno, también explotó en los últimos días también, ¿no? Que dijo que no... Que había protegido... Lo protegió para que no lo enchastraran. ¿Y quién le dio la tarea a ella que no era representar el público en una causa judicial? Esa es la tarea fiscal, ¿no? En Italia se llama el público fichale, ¿no? Es decir, el que representa al público. ¿Y por qué? Y a vos te pareció raro, te pareció extraño... Y eso es una... Pero hablando ahora de Fossati, ¿te pareció extraño que pasara esa entrevista que también se pudo conocer el audio, ¿no? Y también después se pudo conocer las palabras claves que se buscaron en el celular. Y ella desembarca, ella se retira de la fiscalía y desembarca del Partido Nacional. Eso me parece un desprestigio para la fiscalía y para la justicia. Porque independientemente de que la fiscalía no depende del Poder Judicial, pero es parte de la justicia. Y te digo sinceramente, es decir, en este periodo de gobierno, otra de las instituciones que ha salido vapuleada en condiciones más económicas, de funcionamiento pésima, ha sido la justicia. Y los fiscales han pasado por situaciones y han dejado a la fiscalía en condiciones muy, pero muy lamentables. Si en una misma fiscal te dice que uno no va procesado por el delito de abuso innominado de funciones y la otra con cosas mucho, digamos, diferentes, te dice que sí. Bueno, pero eso se basa en la ley interpretativa. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Eso de que hay dos bibliotecas... Pasa que la ley interpretativa deja a libre interpretación, literal. Por eso se quería cambiar también, porque esa ley, digamos, de la violación de la confianza de la gente a través del uso innominado de funciones, bueno, es una ley demasiado... Cuando se habla de libertad y de justicia penal hay que ser preciso, porque se está hablando del principal bien de un ser humano. Sí, claro, te acuerdo. Entonces hay que ser preciso y hemos visto la poca precisión. Pero, bueno, no vamos a echar la culpa a los fiscales. No, pero para cerrar el tema de Fossati, ¿qué te pareció que ahora, porque anunciaron a Ripoll como vice, automáticamente ella se fue para el Partido Colorado, pero siendo blanca? ¿Qué te parece? ¿Es la nueva política esta? No, espero que no, te digo sinceramente. Estaba escuchando a Wilson diciendo, se puede ser colorado y se puede ser blanco, lo que no se puede ser es colorado y blanco. En las dos cosas, eso es verdad, eso lo dijo. Lo dice, y además, si uno lee la historia de este país, que ahora se presenta como algo diluido, es otra de las cosas que se ha ido diluyendo. A mí me parece muy importante el hecho de que la política en el Uruguay sea lo más pacífico, que hayamos conquistado formas de convivencia y de coexistencia de las fuerzas políticas, que es muy importante porque los dos partidos políticos tradicionales son los dos más viejos juntos de la historia. Pero también hay gente que estaba escuchando en una grabación de Jorge Valle, defendiendo al Che Guevara, que es pareja mentira. Estaba Fernández Huidobro también del otro lado. Y discutían sobre un tema en el Uruguay. Todos creemos que siempre fue así, que hubo una especie de hecatombe en la dictadura. Pero acá el nivel de violencia en la política, de asesinatos de presidentes, el mismo día se asesinaron, la noche de los cuchillos largos, los de huellos, los fusilamientos. Realmente las guerras civiles acá no eran una demostración de ponchos y de banderas. Bueno, fuimos superándolo, hemos mejorado, notoriamente estamos mejores que toda América Latina en ese sentido. Pero a veces se confunde eso con sacarle cualquier épica a la política, cualquiera. Y ahí volvemos con la campaña. Sí, incluso la épica intelectual. ¿Por qué me preocupa? Es un problema de ejercicio de la imaginación, de las ideas fuerzas. No, el problema es que después tienen que gobernar. Y no es cierto que los países, administrándose un poco mejor, logran lo que necesita el Uruguay. El Uruguay necesita un salto realmente importante, como el tubo. ¿Por qué la campaña está tan chata? ¿Por qué todos coincidimos? Porque todos los que miramos y hacen alguna campaña que tenemos arriba... Yo creo que hacia la interna no fue tan chata. Hacia la interna, esa capacidad de mantener, digamos, el equilibrio entre la campaña del partido y la campaña dentro del partido. Bueno, en el caso del Frente Amplio se dio bastante bien, porque bueno, sacó, pasó de 269.000 votos en el 19 a 430.000 votos. Y todos decían que iba a ganar por poco y ganó por 22 puntos, Orsi. Así que, por lo tanto, ahí hubo definición, ahí hubo... Sí, pero el protagonismo de la campaña interna la tuvo Ojeda. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Si eso es protagonismo, te lo regalo un buen... Estoy hablando de protagonismo, no estoy hablando de si es... Y es mentira, ¿está? No le dio ningún resultado. O sea, con 50.000 votos en la elección interna, 50.000 votos del Partido Colorado en la elección interna, en una elección donde se votaron ciento y poco mil votos, y ahora perdió con Bordaberri. No le dio nada. Yo dije protagonismo, no le dije que le sirvió. ¿Sabes qué pasa? Que las elecciones no son para transformarse en un divo, para, digamos, escribir chalecos diferentes, para sacar músculos. No, son para... Una de las cosas más complejas que ha inventado el ser humano, que es convencer a alguien que ocupe un espacio en su vida determinante. Porque es falso que... Si, la política podrá estar alejada, la gente no la sentirá. Si en algún momento tiene una influencia en tu vida determinante. Determinante. ¿Está? En todos lados. Aún en los países donde el Estado no tiene una fuerza dominante. Bueno, hay una realidad... Hablando de Ojeda, la realidad es que el Partido Colorado el año pasado tenía un 6, un 7% y terminó votando... No, no, esas son las encuestas, esas son las encuestas. Bueno, según las encuestas, claro, sí, basándonos en las encuestas. Yo te digo, sacó 13%. No, igual, la realidad, la realidad es que sacó un 17%. Por eso, la realidad es que el paso del 13 al 16. ¿Está? Está claro. El Partido Colorado. Eso que Wilson decía es la forma en que los uruguayos llaman al gobierno. Entonces, no. Digamos, la recuperación, esa espectacular... Y después perdió la elección interna con Bordaberri. Por lo tanto... ¿Qué te pareció la vuelta de Bordaberri? Que había desprotecado tanto de la política, que se iba porque estaba podrido de discutir en el Parlamento con Costas Segura y... A mí no me gusta mucho especular. Y volvió. A mí no me gusta mucho. Sin duda, vamos a intentarlo. O sea, no convirtió en la interna, pero presentó lista y... Por su experiencia, es la vuelta de alguien que tiene otra base, de formación política, ¿no? ¿Celebrás que haya vuelto? A mí que vuelvan a la política y que no se armen procesos paralelos siempre me parece importante. Yo con Bordaberri no tengo ningún contacto, es más, digo, tengo diferencias abismales de todo punto de vista. Pero que es otro de los fenómenos, ¿no? Los dos que se movieron en el Partido Colorado, ninguno es ballista. Ninguno. Los dos son riveristas. A ver, Ojeda no sabe ni quién es Rivera, ¿no? Pero los dos son de la derecha, el Partido Colorado, del riverismo, para tomarlo históricamente, ¿no? No hay un parlamentario, digamos, ballista. No hay un parlamentario ballista. Como no hay un parlamentario wilsonista. Incluso se despedazó el herrerismo, el herrerismo histórico. Pues un senador. ¿Y decís que el gran responsable de eso es Luis Lacalle Pong? No. Creo que se está aplicando el plan de Lacalle. Es decir, Lacalle es un personaje del cual yo hablé cuando era diputado en la tertulia. Y dije, bueno, este muchacho hay que darle atención porque ahora que se dedica a la política le pone toda la pasión y le pone todo el cuerpo. O sea, recorría Canelones, iba a todo el lado, etcétera. En esta campaña el gran protagonista del oficialismo es la calle. No es delgado. No es delgado. Pero absolutamente. Yo creo que estamos todos de acuerdo. A ver, si contás en horas de helicóptero, en tijeretazos de inauguración. Inauguró hace poco la lista, como se llama, la 15. Y está sin terminar. Pero sin ir más lejos, el que defendió el sí de la... Perdón, el que no se vaya a votar el sí para que no salga la... Sí, a media máquina también. Pero el que hizo la conferencia fue Lacalle Pong. Sí, sí. Eso es una realidad. Y yo no me voy a poner a discutir dónde está el límite. Él está, a ver, un pie y tres cuartos. Pero que usó la plata del Estado, y están usando la plata del Estado de manera escandalosa para promover lo que han hecho y lo que no han hecho también. Pero Tabarevas que cuando... Hoy me llegó un chiste así. Dice, está muy bueno, estaba en el fondo de casa y me encontré con un almiguero. Y al rato vino a la calle y lo inauguró. Y es que es así. Pero pará, pero... ¿Vos sabías que la ruta 15 no estaba inaugurada? ¿Sabés cuántas obras que empezó el Frente Amplio fueron inauguradas como obras de este gobierno? Eso pasa en todos los perigos. No, no, pero sabés que yo te digo, las cosas grandes están muy bien. Es parte de la diferencia del Uruguay. Está muy bien que el aeropuerto ellos firmaron y lo construyó el Frente Amplio. Exacto. Y hayan ido todo. Jorge Valle que fue lo mismo el puerto, etc. Pero yo te estoy hablando de una carnicería a ese nivel. Pero volviendo a lo que vos decías de Luis Lacalle Pou, que decís que está con un pie y tres cuartos de lo que puede hacer y pronunciarse o no, metiéndose o no en la campaña. Yo recuerdo en el 2019 un acto en Plaza Lafone de Tabaré Vázquez a una semana de las elecciones o del Balotage, ahora no me acuerdo exactamente. Creo que fue del Balotage. Entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, diciendo todos los logros que tuvo su periodo de gobierno. Bueno, yo te digo que... Y eso que no está entre... Yo no me acuerdo de los procedimientos de allí, está mal. Punto. No hay cosa... Lo que pasa es que otra cosa es que las campañas de todos los entes, de los bancos del Estado, de todo lo que pueden lo están jugando en esta campaña. Porque además, te voy a decir esto, si el gobierno que viene del Frente Amplio realmente cumple con lo fundamental, que no es todo, sino lo fundamental, y va a haber unos cuantos pedidos en que a los blancos y los colorados fundidos en algo bastante difícil de explicar para un colorado dominados por una corriente del Partido Nacional, ¿no? Le va a costar volver. No es una campaña electoral cualquiera. Por lo que hay en juego tendría que haber mucho más pasión. Del lado del pueblo Frente Amplista, del lado de la gente que se mueve, que no hay que confundir después con el voto. Mirá que el voto... Nosotros en el 71 hicimos un acto impresionante y sacamos el 19% de los votos. Sí, sí. O sea, no quiere decir que, o sea, si sumado todos los votos de la coalición, que voten todos al delgado, eso no pasa a eso. Tampoco. Bueno, pero yo te digo la movilización. Yo he hecho campañas en Uruguay, he hecho campañas en Argentina, eso he hecho campañas en Paraguay. La primera diferencia abismal es la movilización de la gente, ¿no? Vamos a tenerlo claro. Es decir, la Argentina es un país con 12, 15 veces más grande que Uruguay. Yo he hecho campañas presidenciales donde se mueven 100.000 personas. Con el candidato que llegó segundo en la elección. Está bien. Tenía 22% de los votos, ¿sí? En el Uruguay, una campaña media presidencial. Todo 20 veces menos, claro. 5, 10 veces más grande. Sí, claro. El acto más grande de esa campaña fue en el Luna Park, así que podéis contarlo. Exacto. Acá, un acto grande, el acto en el centenario ahí, en el Parque Valle. En el Parque Valle, sí. O el anuncio en Colonia de Orsi. Eso, claro. Bueno, no alcanzó. Fue bueno, pero no. Yo te estoy hablando de los últimos, de los grandes. Sí, te entiendo. Los grandes hablan de que la gente se compromete y la gente es un protagonista central de las campañas. Sobre todo en la izquierda, a mí lo que me preocupaba en el 19 es que nosotros no fuéramos impactados por lo que hicimos muy mal. Y bueno, y nos impactó. Perdimos 10% de los puntos. Recuperamos 5 en esta etapa. Y yo creo que vamos a recuperar otros 5 más. ¿Crees que el Frente Amplio, no es que la elección pasada, no? ¿No crees que la ganó la coalición multicolor, sino que la perdió el Frente Amplio? ¿Que no es lo mismo? Las dos cosas. Quien ganó la elección fue Manini. Fue el que... Absolutamente. El que tenía la aguja, el que tenía la llave para... Tal cual. Cuando la razón principal de Cabildo Abierto se extinguió porque no había votos en el Parlamento para aprobar la reforma de las pensiones y, digo, de todo lo que es el sistema jubilatorio militar y policial, una parte fundamental de esos votos se fue a votar de nuevo al candidato del Frente Amplio. ¿Te acordás que perdió Daniel Martínez por 30.000 votos? Por 30.000 votos, sí. Cuando en la elección general había perdido por 12% de los votos. Sí, sí, sí. Entonces, que son 300 y pico mil votos. Entonces, yo efectivamente creo que en esta elección hubo como etapas diferentes, muy complejas. Ahora estamos llegando al final. El Frente, bueno, propuso las 48 medidas. O sea, el programa, cuando una cosa es lo más normal del mundo y pasa siempre, no lo lográs transformar en un gran protagonista. ¿No? Es decir, el programa del Frente Amplio se sabe que va a estar, etcétera, que es un valor político importante porque se discute entre miles de personas. Pero tampoco se manejó bien eso, porque tendríamos que haberlo manejado con mucha más fuerza. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no llegaron ellos? ¿Por qué no tienen ellos un programa? Ahora, yo creo que lo que se va conformando, pero la vida dirá, es que se han consolidado dos bloques políticos, sociales y culturales muy claros. Dentro de esos bloques hay partidos que han sido triturados, ¿está? Es decir, otros han sido conquistados. Por ejemplo, en el oficialismo, tanto el partido Cabildo Abierto como el partido Independiente fueron triturados, llevados, es decir, a un tercio, un cuarto, un quinto de lo que fueron. Bueno, después se sigue consolidando la preeminencia del Partido Nacional con este plan estratégico de la calle de apropiarse del Partido Nacional realmente, es decir, el referente casi único, el que define las cosas fundamentales. Es el único que tiene saldo positivo de opinión pública. Es tremendo, sí. Entonces, y del otro lado, el Frente Amplio soportó mejor de lo esperable la derrota. La derrota podía haber sido un factor de... No fue solo por lo de Sendé, primer cosa. No, yo creo que tuvo mucho que ver... ¿No habrá tenido mucho que ver la inseguridad? Jugó la inseguridad y jugó que el último gobierno nuestro no tuvo, a pesar de que el país siguió creciendo, a pesar de que los salarios siguieron creciendo, a pesar de todo eso, no tuvo ni el impacto, ni la fuerza, ni la adhesión... ¿No comunicaron bien, decís vos? No, no, yo eso de que uno... En general nosotros para comunicar hechos de gobierno somos malísimos, ¿está? Es decir, los subestimos... Pero no fue solo por eso, no. Acá estoy hablando de temas sustantivos. No tuvo... Bueno, pero si la gente no lo nota... Ni el mismo ritmo de crecimiento económico del PBI, ni el mismo ritmo de crecimiento de los salarios, ni el mismo, digamos... La obra casi esencial era UPM. Bueno, se firmó el acuerdo con UPM, es muy importante, se concretó en este gobierno, está bien. Pero no era solo el tema de algún hecho, era la forma de reaccionar del Frente Amplio frente a eso. Yo creo que ahora reaccionó bien, es decir, que no lo dice porque parece que la influencia de la religión católica, que acá no es mucha, pero pucha, es que vos, la autocrítica es una especie de confesión. Vos vas al confesionario, haces la lista, y te mandan tres patadines, maestros, cuatro de maridillas, y te... No, la definición mejor que he leído de autocrítica es de Mao Zedong, que decía, la autocrítica se hace hacia adelante. Y es cierto, la autocrítica... Además, no es casual que los tres candidatos a presidente dentro del Frente Amplio hubieran sido tres intendentes. Bueno, eso fue buscado, eso es una estrategia. No, no, pero no... Ah, yo creo que sí. No, 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 eso no... Cada uno... Si alguien... Yo creo que sí. No, en el Frente no fue. Cada uno se tiró la suya. Es más, algunos habían dicho... Decí que no hubo estrategia de nada. No, no, no. El Frente no hace estrategia de nada. No, de eso no. Yo creo que sí. Pero bueno, son puntos de vista, que es respetable. Bueno, respetable. Yo te digo... Para mí, el intendente, la intendenta de Montevideo, el intendente Canelones, los dos principales departamentos que tiene el país, sumado a otro intendente, creo que le da la mirada central y la mirada de todo el interior, enmarcado en dos intendentes más. Está bien. Es una mirada mía. Es tuya. Porque en realidad eso fue producto de la... Porque se tiró Vergara también y después se... Pero ese es el producto de un proceso de cada uno de los candidatos. No hubo ninguna autoridad, ningún consejo del Frente Amplio que haya decidido eso. Es más, cada uno el que quería se tiraba. Incluso en algún momento se habló de más gente. Para mí no es casualidad. Pero son puntos de vista, que es totalmente respetable. Para mí no es casualidad. Bueno, yo te digo que conociendo de adentro el proceso fue un hecho... No, casualidad no. Yo te estaba... Para mí eso fue estratégico. No. Para mí sí. Bueno, está bien. No, no. Mirá que te estoy respetando lo que vos decís. Perfecto, perfecto. Yo te digo que lo que hubo es que cada uno hizo sus movidas, más, incluso más, había alguno de los candidatos que dijo que no iba a ser candidata. Y después decidió hacerlo y bueno, y lo hizo. Es verdad. Ahora, yo te digo que lo que sí es importante es que en toda la elaboración, en todo el proceso, en la discusión de la LUC, se fue forjando nuevamente un espíritu de lucha política y de disputar el poder. Porque estábamos muy bajos, muy bajos, ¿está? Es decir, del clima de la pandemia, la pandemia nos había atacado el cerebro y además nos atacó en parte el cerebro. Hay proporción entre las reacciones políticas del Frente Amplio y los escándalos que hubieron en este país. ¿Vos sabés lo que hubiera pasado si alguna de las cosas gruesas, estoy hablando del pasaporte al mayor traficante de la historia del Uruguay? Narcotraficante. Sí, narcotraficante. Te estoy hablando de Astesiano, te estoy hablando del puerto de Montevideo, que fue una operación toda blanca. No entró ni una pajita de los demás de la... Es decir, podía haber entrado el director... Secreto a 60 años, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo secreto. Además, yo no creo que fue gratis. ¿Qué es lo que te diga? ¿Vos decís que hubo coño más? Seré muy mal pensado. Creo que no fue gratis. ¿Está claro? Voy a tomar un ejemplo. Capaz que soy tan mal pensado. Catón Latín pensaba vender. Los 10 años que le faltaban del puerto. Es más, contrató una empresa internacional especializada en eso. Y se hablaba de algunos cientos de millones de dólares. Claramente, estaban entre 300, 400 millones de dólares. Y con toda la plata que ganó en los 20 años anteriores, era una tasa de ganas. Sobre todo porque además la parte que le correspondía a Cap, Catón Latín la tenía en un banco y prácticamente no se le entregaba. La usaba como capital de giro. ¿Sabés cuánto vale ahora con 50 años por delante o 55 años por delante el puerto de Montevideo? Y anda en 2000 más o menos. 2.800 millones, 2.500 millones, cualquiera te lo dice. Se multiplicó por 8 o 9 veces. Con un detallecito. Y si lo salen a vender ahora, ¿quién puede comprarlo? Imagínate. Hay tres países. Uno es China, notoriamente. Para lo cual este es un... Es una playa. Sí, exactamente. La otra es la Argentina. Para lo cual es una empresa grande de seguros. Aunque esté en crisis. Y la otra es Brasil. Y la otra es Brasil. Imagínate cualquiera de esas tres alternativas. Imagínala. Que ellos tengan el poder de decisión en nuestro puerto. Imagínala. ¿Puede decir que puede pasar eso? ¿Vos decís que puede pasar? Van a tratar. Después vamos a pasar. Yo creo que una de las cosas que el próximo gobierno se va a encontrar adelante es cómo manejar ese tema del monopolio. Porque el problema no es que vos tengas una gran terminal portuaria. El problema es que es monopólica en el elemento fundamental, que son los contenedores. Entonces, y eso ni siquiera se lo contaron al director del puerto que era de Cabildo Abierto. Eso es violación flagrante de la ley de puertos. Dice que ese tipo de operaciones, con todas las letras, tiene que ser aprobado por el directorio del puerto con el pronunciamiento de jurídica de puerto. Lo hizo el presidente del puerto y no pasó nada. Y eso, disculpame, eso es abuso, recontra, abuso nominado de las funciones. Abuso total. Sin embargo, y el frente, está bien, lo denunciaron, dos senadores se la juzgaron, que fueron Charles Carrera y Ojeda, los persiguieron a Charles con... Con Vergara, a Vergara, con la empresa contratada de Estados Unidos. O te crees que era para... Además, ¿qué es lo que querían encontrar? Algo para presionarlos. ¿Quién lo pagó? Nunca se supo quién lo pagó. Pero está claro que esas cosas... Es muy difícil. Se puede presumir, pero no se sabe. Ahí está, pero lo que sí podés presumir es que alguien lo pagó. Y que lo hizo una estructura del Estado. Y una empresa extranjera formada cuando comenzó este gobierno. Entonces, pero yo no quiero, digamos, decir, este gobierno hizo muchas cosas, pero... No, este gobierno, además... Voy a tomar un ejemplo. Todo lo que hay problema en este país es culpa de la pandemia. Decime tres cosas buenas que haya hecho este gobierno. Bueno, en estos últimos cuatro años. La pandemia, sobre todo en la época en que le dio bolilla, que atendió al GACH, no fue ninguna cosa absolutamente descoyante, pero digamos que la capacidad de comunicar y de informar a la población la hizo muy bien. La segunda cosa que hizo este gobierno... Bien, estamos hablando de cosas positivas. Sí, positivas. Todo lo que es la imagen del presidente. La hizo muy bien. Se trabajó muy bien en comunicación y marketing del presidente, decís vos. Bueno, muy bien. Es decir, se la trabajó él, además de los consejos de la FLUF, se la trabajó él a helicóptero y a selfie. No hay proporción entre un partido de él que saca el 26,8% de los votos y el presidente que tiene 50. Bueno, eso lo explicarán las votadoras. Y no es él el que se tira presidente. Yo creo que la clave es esa. La próxima. En esta, por eso. Él tiene 50, pero en realidad, o sea, delgado claramente no es él. Por eso lo tiene un 50, me parece a mí. Tercero, si vos me decís... Me cuesta decírtelo. Te lo digo sinceramente. Me cuesta decirte. No hubo... No se defundó el país. No. Eso también te lo digo. Pero si vos haces todo el recorrido... Mirá, la economía. Sí. Hay una diferencia... Decían que era más o menos... No, mentira. La primera gran diferencia entre la economía de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, 15 años de crecimiento a un ritmo que nunca antes había conocido el país, nunca, ni en las gloriosas épocas del estado del bienestar vallista, no tiene nada que ver. Es decir, y te repito, el Frente Amplio, a tres años de tomar el gobierno, con el 100% de endeudamiento, el segundo más grande del mundo, el primero era Turquía, y entregarlo 15 años después con el 60%, y ahora lo tenemos al 70%, por lo tanto, todo el cuento ese de que iban a mejorar, no mejoró nada. ¿Y ese 10% no será por la pandemia? No, no, eso le echan... Ahora, dejá... Es bueno que me lo hagas de ellos, así me acordaba de lo que iba a decir. ¿Por qué nosotros no le echamos la culpa de todo lo que podíamos tener a la peor crisis internacional, financiera y económica desde la depresión del año 1929? Dicho por cualquiera, es decir, esto no es invento mío, vos leés la literatura económica. ¿Pero de qué año me estás hablando? 2008 y 2009, ni te acordás vos. Los uruguayos no se acuerdan. Se defondó, todos los países cayeron del PBI de manera estruendosa, hasta Islandia que tuvo la... Pero Uruguay se mantuvo en realidad, no creció, se mantuvo. No, querido, creció 3.7% cada uno de los años. Tenía el recuerdo de que se había mantenido... Mirá, me estoy acordando ahora porque me lo dejaste y yo no me acordaba. No se acorda nadie. ¿Por qué? Tengo el recuerdo de que no había crecido, pero sí, o sea, era un gran logro mantenerse a pesar de toda la caída del resto. Tenés mal el recuerdo. No, puede ser, puede ser. No te lo discuto. 3.7% el 2008, 3.67%... Después hubo un viento de cola, ¿no? Del 2012 al 2015, un viento de cola... Pero dime, disculpame. Tremendo. Ese cuento del viento de cola, ¿sabes cuántos vientos de cola tuvimos nosotros en la historia económica de este país? Estamos hablando de estos años. Muchos. Pero hablando de estos años... Y de estos años también. Hay que decir todo también. Después de la pandemia, otros países de América Latina se recuperaron mucho más rápidamente. Nosotros fuimos la cola de todo. Pero fuimos la cola de tantas cosas. ¿Sabes cuál es otro de los valores, no? La libertad, la libertad. Se supone que los liberales... Bueno, te voy a dar un solo dato que lo puedo después comprobar. No hay interpretaciones. Reporteros sin frontera todos los años saca un informe muy serio, muy estudiado, sobre la posición, la libertad de prensa que tiene cada país. Lo vi. Bueno, lo vi. Uruguay ocupaba, en el año 2019, habiendo mejorado y subido permanentemente durante los 15 años, la posición 19 era en el grupo de élite. ¿Sabes en qué grupo estamos ahora? En el 52. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Y eso qué es? ¿La pandemia? Eso es la pandemia. La situación de la salud. Nosotros, cuando empezamos, teníamos seis mutualistas con el blu amarilla y roja titilando. Cerró una... Y la otra va camino. No, no, cerró una en el periodo nuestro. Ah, perdón, el periodo nuestro. No quedó nadie desocupado porque fue absorbida totalmente. ¿Sabés cuál es? Digo, SMI absorbiendo... ¿Cómo se llama la... Estaba encima España también. No, no, pero no se cayó ninguna. Esa fue la única. Ahora tenemos una que se cayó a la CART, porque es un escándalo todavía. En Casa de Galicia, si vos. En Casa de Galicia. Que la tomó el círculo católico. Todo, además la tomó de la peor manera. En un remate... En un remate de 15 millones. Sí, sí. Se han pagado 14 por el Banco de República. Sí, exacto. Y además con SMI ADN, con servicios. No, incluso después salió la noticia también después que existía la posibilidad de un fideicomiso que lo podía absorber perfectamente. Absolutamente, absolutamente. Ahora están con el CASMU, la tercera. El CASMU dice que va camino a hacer Casa de Galicia. Bueno, esperemos que no. Pero te quiero decir, hay unas cuantas que están titilando. Sí. Porque no tienen nada que ver. Es decir, el Sistema Nacional de Salud empeoró. Hoy vi Cudam que sigue porque no puede pagar los salarios. Yo te digo, hay un problema. Del Ministerio de ACE, donde hay cosas que no las puede explicar nadie. Porque que vos me expliques por qué el servicio de ambulancia de ACE lo hacía una proveeduría marítima, vas a tener que apelar a una imaginación descomunal. Pero además, vos recorres el interior. Y lo que te llama la atención, está bien, la seguridad ya no es nada nuevo. Además, sí hay nuevo una cosa que me quiero referir, porque es una cosa también de visión. Pero no hay un indicador importante. El índice Gini, por ejemplo. El índice Gini. Que nosotros estábamos, éramos el primero de América Latina. Empeoró también con este gobierno. La pobreza de la... Nosotros agarramos la pobreza de los menores de 17 años, en el 56%. Y la dejamos en el 16%. 16 y algo. Y ahora está más arriba del 20%. ¿Vos decís que la calle Pau debería renunciar? No, por esto no. No, no. Por su gestión. No. No, por la gestión no se renuncia. Disculpame. ¿Y por qué? Pero por los escándalos más grandes, por Aztesiano y por el pasaporte de Marcello. Y te lo voy a decir así. Yo soy uno... No conozco otro que escribió que para proteger la imagen de la presidencia, para proteger la institucionalidad, un escándalo de esas proporciones merecía un juicio político. ¿Y por qué el Frente Amplio no hizo un juicio político? Tenía todo. Todo. Todo tenía para hacer un juicio político. Absolutamente. No, no tenía los votos. No importa. Pero lo podía forzar. No importa. Pero yo te digo que... ¿Por qué no lo hizo? Vos como Frente Amplio... Sí, bueno, yo me lo he preguntado muchas veces. Yo lo escribí... Fernando Pereira dice que no ameritaba y dio sus motivos. Pero uno mirándolo de afuera dice pero es porque tienen todo para hacer un juicio político. Cada uno tiene en el Frente Amplio, por suerte, una libertad muy amplia de... Vos discrepás. Para vos tendría que haberse hecho un juicio político. Yo discrepo. Además discrepo por una razón. Porque siguieron pasando cosas. Porque no se detuvo en eso. Siguieron pasando cosas de manera permanente. ¿Y qué te pareció lo de Penadez? Después de... Otro hecho absolutamente... Porque Romina Celeste... Yo le hago una entrevista a Romina Celeste donde dice el nombre de Penadez, asalta todo lo que ya sabemos. Después hace la denuncia falsa Romina Celeste. Vos creés que... Te hago una pregunta a vos. Sí, a ver. Vos creés que esas dos... pobres mujeres hicieron... Fueron a la Argentina, se reunieron, consiguieron asesoramiento judicial, todo eso, para hacerle la denuncia a Orsi, para tratar de destruir su vida en todo sentido, solas. No, no. Yo estoy seguro que no. Quiere que te diga que esa causa, como otras, se cerraron convenientemente. ¿Está? Convenientemente. Pero el actuar de ellas fue de principiante. Si fue todo guionado, fue guionado por alguien totalmente inexperiente. Romina es inexperiente. Sí, claro. Sí, fue guionada. Ah, sí. Fue guionada. fue guionada muy mal y por alguien totalmente inexperiente porque se supo enseguida. Bueno, bueno, es que nadie se jugaba a que iba a haber un... Nadie se jugaba a que cuando vos pones a rodar un mecanismo de ese tipo, vos creás peligros muy grandes. Peligros que los protagonistas pueden asumir como muy grandes. ¿Qué hubiera pasado si en medio de la denuncia la matan a... Blanca se llama, como la amiga de Romina Paula Díaz. Paula Díaz. ¿Qué pasa? ¿De quién es la culpa? Y no encuentran al culpable. ¿Lo pensaste? Pero no pasó. Pero no te llamó también la atención la velocidad con que se retractó. ¿Con que se retractó quién? ¿Ella? Ella. ¿Cómo? ¿Inmediatamente dijo que era mentira lo que había dicho? Eso es un hecho. Altamente sospechoso también. Sospechoso fue la denuncia y sospechosa fue la retractación rapidísima que se hizo. Era una cosa que en la política uruguaya no se conocía. No se conocía. Porque acá esas cosas... Algún límite hay que tener. Sin embargo, las dos iban de la mano en un proceso... Yo como periodista, 48 horas después sabía que era falso lo del hospital Pasteur y falso lo de la empresa privada de cirugía que le había operado. Cuando salió Orsi en su momento, en ese momento, estamos hablando de marzo de este año, lo que él dijo, que estaba seguro que había mucha plata incluso para que esto se promoviera. No tengo duda. Pero no se pudo comprobar hasta ahora. Pero ¿cuántas cosas no se pueden comprobar? Es decir, ¿cómo hago yo para comprobar realmente que no se entrega un puerto por 60 años por amor al arte? Estamos hablando de una publicidad o de promover a nivel de redes sociales, a nivel de plataformas y todo. Eso se puede. A nivel de una denuncia en delitos informáticos se puede saber perfectamente. ¿Lo qué? Si se puede promover este tipo de denuncia con videos, con información constantemente, para que tener... Pero el proyecto era este. Lo acusan, pasa a la Fiscalía. La Fiscalía lo dijo explícitamente. Evidentemente, va a llevar su tiempo. Y el tiempo para aclarar el proceso incluía las elecciones internas. No era ninguna locura. Y mientras el candidato, Llamandu Orsi... Pero mucho antes de las internas, o sea, terminaron las dos en cana. Pero porque se replegaron violentamente. ¿Está claro? Pero el plan era ese. Después vos lo aclarás y ya el daño está hecho. El daño está hecho. Le resultó un tiro en la culata, ¿no? Un tiro por la culata. Pero así estaba planificado. Yo me niego a pensar que fue simplemente una iniciativa de esas dos trans. Me niego a pensarlo. En absoluto. Porque seré mal pensado. Pero la verdad es que en el Uruguay es difícil tragarse esa. En algún país puede ser, pero en el Uruguay es difícil. Los uruguayes además saben de política, saben de información, están al tanto, etc. Vos dijiste una pregunta que es importante. El tema de la seguridad. Sí, señores. El tema de la seguridad. Nos equivocamos desde el principio. Pero yo te voy a decir que incluso en lo que nos equivocamos prefiero esa equivocación y ni otra que era posible. Te lo voy a demostrar. A ver, nos equivocamos porque mejoraron todos los indicadores sociales y siguió creciendo la delincuencia. Lo que demuestra que no es cierto que vos mejorás todo el tema social y bajas la delincuencia. No es cierto. Sobre todo si interviene el narcotráfico, ¿no? Que es una máquina de generar delincuencia y empeorarla, hacerla criminal, asesinatos, etc. Llegar a los niveles de matarse niños explícitamente como venganza, todo eso. Esa visión fracasó. Después la visión que tenía Bonomi no era esa, no la fue. Tal y así que Bonomi en algún momento pidió hasta allanamiento nocturno. Pero ya estábamos en una situación bastante difícil de controlar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos aplicado...? Pero pedir allanamiento nocturno, ¿no? Pero déjame, este cortita. Pedir allanamiento nocturno, pero sabiendo que las grandes masas de narcotráfico se mueven a través de puertos y de aeropuertos. ¿No es medio...? No, no. Yo creo que no soluciona nada. Vamos a tratar de verlo. Es un parche, algo para poner de más que la gente fue tan viva que ni siquiera lo votó. Los países que han tenido que enfrentar realmente el desafío, que es lo nuevo que tenemos ahora, que es el desafío de la pirámide del narcotráfico, que ha crecido. Y además, el que dice que ha crecido, todos los días, y nadie se lo retruca, es el gobierno. Si yo te digo a vos que se cerraban 300 bocas de pasta base y ahora se cierran mil, disculpame, ¿qué pasó? Vos cerraste y abrieron más, vos cerraste y abrieron más, vos cerraste y abrieron más. ¿Por qué? Porque hay quien las consume y quien las alimenta. Entonces, si vos no lográs golpear abajo... ¿Y vos creés que se va a solucionar? Venga el gobierno que venga, ¿se va a solucionar de acá a 5 años, de acá a 15 años? No, yo creo que hay tres niveles. No, yo creo que hay tres niveles. No lo parás en seco esto. Nadie puede decir. Y que te diga eso, está mintiendo. Pero vos tenés que tener un nivel inmediato de choque, donde realmente te plantés un paquete de medidas para frenar, digamos, este proceso actual. Todos los días mirás la televisión y te dan ganas de llorar. La segunda cosa... Pero no es de ahora eso, pero no es de ahora, es de siempre. No, hace años. Por todos los gobiernos, hace años. Hace mucho, ¿sabes? Empezó el periodo, no me voy a poner para atrás, pero nosotros tuvimos una gran responsabilidad. Y te repito una cosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera primado la teoría histórica de la izquierda que todo lo que es delincuencia es contrarrevolución? Porque mirá que, a ver, la Unión Soviética lo pasaban para la cueva, ¿eh? En Cuba, a los procenetas. No, y acá se actuó dentro de la ley. No hubo una violación de las normas y de las leyes. Vos tenés que tener ahora una política sin violar la ley ni la constitución muy dura al principio sobre alguna cosa. Tenés que montar un aparato de inteligencia diferente de otra calidad y de otra orientación para entrar en el corazón del sistema de la droga. Tenés que aprender de otros. Eso no se empieza de cero. Y tenés que simultáneamente resolver el problema de las cárceles. Porque vos vas a las cárceles y el 80% son pibes de menos de 25 años pobres. Y si vos tenés la cantidad de gente que sale de las cárceles, que sale con un título universitario de ladrón, de asesino o de narcotraficante, vos no hay manera de pararlo. Ese paquete vos lo tenés que resolver. ¿Se puede resolver? ¿Cómo no? Se puede resolver. Con educación, ¿no? No, no. Después viene otra cosa. Yo creo que antes de llegar a eso hay muchos factores. No, no, no. Pero yo te estoy hablando de lo inmediato. Vos tenés que inundar, y está en el programa del Frente Amplio y en el programa de Orsi, inundar de institutos de enseñanza de tiempo completo todas las zonas críticas. Ese es el corazón de una política del Estado. Ahí tenés que construirla, tenés que ponerle personal adecuado. Te va a costar plata, pero tenés que hacerlo. Porque, ¿sabés qué pasa? Ese es el elemento básico para combatir el Estado con la delincuencia, la educación. Ahora, eso ya es un segundo nivel. Eso ya es un segundo nivel. Te va a llevar más tiempo. El tercer nivel que te va a llevar más tiempo es que vos realmente reduzcas radicalmente los indicadores. Ningún país. O frenarlo, decís vos. O sea, que se frene y después caer. Bueno, yo creo que el 20% de pobreza infantil no lo podés frenar. Tenés que bajarlo. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. ¿Y por qué le cuentas tanto al Frente Amplio asumirlo? Pero es una dictadura de hace mucho tiempo. ¿Pero por qué le cuesta tanto? ¿Uno le pregunta a cualquier Frente Amplio asumirlo? ¿Por lo general le cuesta? Yo te digo, hoy ya lo dice todo el mundo. O la inmensa mayoría. O lo disfrazan. O es una democracia diferente, te dicen. No, no. Yo te digo una cosa. Yo hace mucho tiempo que lo digo. No lo digo por un problema estomacal. Lo digo por hechos. Es una dictadura fracasada de todo punto de vista que llevó el país con la mayor reserva de petróleo del planeta a una crisis feroz que hizo que nueve millones de venezolanos se fueran del país. A ver, ¿querés ver la crisis? Da vuelta por Montevideo. ¿Cuánta gente hay? Entonces, ¿cuántos venezolanos hay? Entonces, yo lo que te digo es, es una dictadura, pero lo que no le pegamos mucho es decir que no es de Maduro. Es una dictadura militar en la que se apoya a Maduro. Todo lo importante en Venezuela, como en Cuba, como en Cuba, lo manejan las Fuerzas Armadas. El petróleo, es decir, la Empresa Nacional de Petróleo, las provisiones de petróleo, la industria, sectores enteros. Son todos generales que se han enriquecido y que le han tomado un gran gusto al poder y se han enriquecido. Cualquiera te puede demostrar con las actas publicadas que en las últimas elecciones perdieron 65 a 35. Además, usan un argumento que es solo para débiles mentales. ¿Cómo me vas a decir que vos tuviste un ataque informático y por eso no podés publicar las actas? ¿Y de dónde sacaste los resultados? Para que decís que vos, que no se ha ganado. No me tomes el pelo. Venezuela es una dictadura dramática, donde la capacidad de negociación es muy baja, donde ya se acabaron las épocas de las invasiones, que ha querido presionar a Guyana para invadirla, que ha querido sacar pecho con Colombia. Que no lo haga nunca porque los colombianos se lo comen en dos panes, ¿no? Vamos a tenernos claros. Porque, digo, en este continente han pasado muchas cosas, pero hay aspectos que no desaparecen. Tendrán muchas armas soviéticas, muchas armas chinas, pero vos sabés que la guerra es increíble lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es decir, hemos vuelto a las trincheras. Sí, escúchame. Te quería hacer una consulta. Vos sos hace años que estás en la tertulia con Emiliano Cotelo en Radio Mundo, ¿verdad? Sí, sí. Selvandrioli, tu pareja. No, no, está ahí. Nunca estuvo. Ya sé que no. Selvandrioli estuvo mucho tiempo como panelista de Esta Bocas Mía, se fue. Si a vos te llaman de Esta Bocas Mía para ser panelista, ¿serías? No me van a... no hay peligro. ¿Me estás hablando si me llaman a cazar cocodrilos en el desierto de Sabará? ¿Pero por qué no? ¿Vos decís que no te podés llamar? Es muy simple. Me llamaban siempre como entrevistado. ¿Como entrevistado te llamaban? Sí, muy seguido. Además teníamos hasta una especie de... digamos, teníamos temas y nos llamaban, me llamaban, etc. Selva lo que tiene es un programa en Radio Oriental, de debate como los jueves y los martes. Le encanta. Además ella tiene muy buena experiencia. Antes estaba en debate abierto. Ah, bien, con su tela. Pero casualmente la sacaron del Canal 12 de ese programa. Sí. De canales que dan vergüenza, te lo digo sinceramente. ¿Canal 12 da vergüenza? Yo tengo un cronómetro. A ver, un discurso en un comité con 10 personas de alguno del gobierno, tres veces más que un discurso de Orsi. Es escandaloso. Yo lo entiendo. Con todo lo que le dieron, con todo lo que le regalaron, con todo lo que... Vos decís que esta boca mía es pro gobierno multicolor. Bueno, pero es elemental, básico. Se nota, no sé, tenés que ser ciego, sordo y mudo para no darte cuenta. Es así. Y decidieron que ese era el camino. La desproporción... ¿Sabes qué pasa? Como hice muchas campañas electorales. Y de jefe de campañas electorales. Y efectivamente. Aprendí una cosa. De eso no hay que quejarse. Hay que buscar la solución. Porque si te quejas es una manera de justificar que vas a perder. No, no. Nosotros en el 2004 era igual. Nos quisieron hacer cualquier... En el 99 nos hicieron con el tema del IRPF cualquier cosa. Y sin embargo crecimos 10%. Del 30 al 40% y al 45% en el ballotage. Y preparamos la victoria del 2000. Que la reforma constitucional, por si alguien no se dio cuenta, es la única en el mundo, la única en el mundo, que para ganar el ballotage tenés que ganarle con el 50% más un voto de los votos emitidos. Quiere decir, todos los partidos, no el segundo, todos. Bueno, hasta ahí podría... Sí, porque por lo general los otros países son más 10%. Una diferencia es un 10%. No, no. Pero para ti faltan dos detalles. Más los votos en blanco, más los votos anulados. A ver, no existe en el planeta. Eso fue inventado especialmente. Sí. Y bueno, sin embargo, en el 2005 ganamos en primera vuelta. ¿Y eso puede sacar? Bueno, es una reforma constitucional. Por eso. Bueno, yo te digo que con la constitución hay que jugar poco, porque es demasiado importante. Ya se llevaron dos colpasos, lo del sí, del tema de la jubilación y sí de los allanamientos de Natura. Dos buenos colpasos, con pérdidas de 60 a 40. Entonces, no es solo... Sirve para promover un tema. Yo con el sí estaba totalmente en contra, lo argumenté y me quedé por la mitad. ¿Sabes por qué me quedé por la mitad? Porque hay un argumento que no podías dar. No lo podía dar ni el gobierno ni el Frente Amplio que mayoritariamente apoyaba, estaba en contra. ¿Cuál es? Todo el mundo hablaba del problema del déficit fiscal, el déficit fiscal. ¿Qué es el problema secundario? Te digo, vos nacionalizás las AFAPs. Y te hago un solo ejemplo. De aquí al fin de este quinquenio, vos vas a tener que emitir 25.000 millones de dólares de deuda pública, porque tenés que renovar, porque tenés que... Bueno, porque simplemente sin aumentar mucho tenés que hacer eso. El 60%, más del 60% lo compran las AFAP. ¿Qué hacés? Al otro día de que se hubiera aprobado la reforma constitucional, por eso nadie lo decía, porque si no iba a pasar antes, perdés el control de todos los elementos económicos, macroeconómicos y cambiarios. Y además, todo el tema financiero para financiar el Estado. Y además, se caía todo el sistema por una razón. Bueno, poder tener un déficit, una proporción, que te ate las manos, sobre todo a las demás políticas sociales. Los niños, la escuela, la salud. No podés. Vos tenés que tener la posibilidad de aplicar una política integral sobre la seguridad social. ¿Para qué? ¡Pablo! Me han mandado un mensaje escrito. Recién te contesté. Recién lo veo el mensaje que quería preguntarle algo a... Vení, sentate acá. Pablo Callafa, nuestro columnista y compañero. Bien, querido. Los vi a ustedes dos hablando de una cosa de Radio Universal. Puede ser, sí. Hemos hablado varias cosas, sí. Tiene gusto escucharlo. Esteban, que en esta campaña lo hemos escuchado un poco menos que en otras, pero ahí que tenía un rol más activo. Yo cuando hago campañas, no hablo. Bueno, pero en las últimas no había hecho campaña y no hablo. Yo te voy a decir esto. Por ejemplo, en la campaña por el sí, cuando me nombraron, me di una semana para hablar porque era una cosa insólita. Todo el mundo me tiraba ladrillazo del izquierdo y de repente me vinieron a pedir que dirigiera la campaña del sí. Sí, la de la LUC. Entonces, exactamente. Yo hablé una semana, tenía otros 15 pedidos, pero yo ahí paré y nunca más hablé porque en las campañas no se hablan. Es decir, es una primicia básica. No se habla. Habla el candidato o los candidatos. Pero vos hacéis la campaña y hablás por la campaña. ¿Trabajaste libremente ahí en esa campaña del LUC o...? Oh, sí, sí. No, totalmente. Totalmente. Además, fue la condición primaria. Yo no me voy a poner a ver. El mensaje final, no sabés lo que fue la discusión, de aceptar de que la calle fuera... Claro, que la calle fuera el que cerrara con un mensaje sin tiempo, sin límite, una conferencia de prensa. Nosotros lo aceptamos y teníamos preparado a troncoso. Cada minuto que hablaba en la calle perdía 10.000 votos. Si hablaba 5 minutos más ganábamos. Yo te voy a decir una cosa así, ahora que no estamos al aire. Por suerte no ganamos. Yo no lo hice para eso porque es posible. ¿Vos te imaginás que el Frente Amplio hubiera anulado la LUC? Todo era culpa del Frente Amplio. La inseguridad, lo que vos quieras. Todo lo que pasaba era culpa del Frente Amplio. Por suerte, la gente que es muy viva, mucho más viva que a veces que nosotros los políticos, decidió pegarle un susto sobrehumano al gobierno, pero digamos la verdad, perdimos por uno y poco. Estábamos a 18 puntos. ¿Vos estuviste en esa reunión con la gente del NO cuando negocian la posibilidad del tema de la cadena nacional? Yo estuve en una reunión donde nos pedían que adelantáramos lo que nosotros... Las campañas no son un acto colectivo, son una de las cosas más antidemocráticas que hay. Vos tenés que tomarte la responsabilidad de decir sí o no. Y después, jugártela. Y lo que no tenés que perder es coherencia. Si vos decís que la campaña del sí es una campaña cívica y no una campaña partidaria, bueno, tenés que tener coherencia. Había quienes querían partidizar. Y bueno, vos los viste. Gente que se... Iba a los debates, gente que... Pero en general los dije... ¿Sabés qué le pasa? Cuando te aparece un elefante, hay una sola manera de esconder un elefante. llenar de todos, todo el ambiente de elefantes. Bueno, tenés que esconder una pandera rosa en la campaña. Ah, también. La pandera rosa fue tuya. No, yo la defendí, yo la transformé en un argumento importante, pero en realidad no fue mía, fue que se le ocurrió... Además, el 40% de las cosas de la campaña se le ocurrió a la gente, como un silvestre. Nos llegaba cientos... Y nosotros, lo que hicimos, con una base de datos original que me dieron de 6.800 nombres, se lo quiero decir, cuando terminamos teníamos casi un millón, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacíamos era elegir las cosas. Algunos personajes son únicos, ¿no? Selene, una mujer estudiante que es buenísima. El gaucho Gadea, que da silva, le tira, le tira, pero el gaucho Gadea es un pequeño productor y obrero de la construcción. Decía que era un actor disfrazado de gaucho. Lo tira. Primero, entonces no conocés los gauchos. No disfrazás a nadie de gaucho como Gadea. Gadea se hizo toda la campaña por el interior recorriendo pueblo. Y acordate que pasamos de 700.000 votos a un millón y pico de votos. Tengo dos preguntas. La dos última. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo la campaña de Daniel Martínez en su derrota? Mucha. 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 No solamente estaba... No fue el elemento determinante. Las campañas se ganan o se ayuda a ganar al otro. Está claro. Pero mucha. ¿En qué, por ejemplo? No transmitió nada nuevo. No logró tomar los temas críticos que venían y responderlos. No le dio una línea de fractura clara, que es lo que tenés que lograr en cualquier campaña. Fue muy mala. ¿Fue individualista? No fue, no fue, digamos, la razón principal. La razón principal fue la inseguridad. Sí, lo hablamos hace unos minutos. Ya lo hablamos. Sí, lo habíamos hablado. Pero fue individualista Daniel Martínez. Pero si le agregás una campaña mala, muy mala, bueno. ¿Fue individualista Daniel Martínez? No, no fue por eso. Mirá que el individualismo si lo manejás bien. A ver, el Pepe y Tabaré Vázquez, a su estilo, son el centro absoluto de una campaña. Bueno, pero en el 2009 él también ganó porque había logrado generar ese binomio con Astori, que fue lo que capturaba Martínez. También, pero de todas maneras, ese binomio que sirvió mucho en el 2005, por razones de... Porque había miedos económicos, es decir, ya los tanques de Rusia en esa época no andaba porque no existía la Unión Soviética. Pero entonces eran los miedos por la libertad y los miedos por la economía. Y Astori lo que le dio, lo que le debe el país a Astori es inmenso, ¿no? Le dio el manejo de la economía durante 15 años, en el periodo más largo de la historia de crecimiento y aumento de los salarios y las jubilaciones. Última. ¿Dos más? Sí, dale, dos más. ¿Quién tiene la responsabilidad de que no haya sobrevivido una expresión explícitamente astorista en el Frente Amplio? Porque Astori no era un tipo de expresiones sintéticas, no, era un tipo de razonamiento. Bueno, pero en el espacio de lo que él representaba... Bueno, eso porque, mirá, vos tenés razón en una cosa, es totalmente desproporcionado los votos que tuvo el serenismo con lo que era Astori. Si lo sumás todo son ciento y pico de mil votos porque está también gente que se fue del Partido Socialista, o pensá que el Partido Socialista. Creo que sacó 25 mil votos y sacó un senador por la suma, pero 25 mil votos del Partido Socialista, lo destriparon. Bueno, la caída de votos del serenismo no fue muy grande. Si vos mirás las cifras, yo miro y visto las cifras, no fue abismal, pero tendría que haber tenido otro protagonismo, de todo punto de vista. Vos, hay una cosa muy importante, que vos, aunque aceptes que hay una persona que sintetiza todo, que en el caso del Astorismo era Astori, punto. Yo hice la campaña interna de Astori contra la Mujica. Empezamos 30 a 70 y terminamos 50 a 40, con Astori enfermo. Pero el problema es construir un proyecto político, que era el FLS. Entonces, ahí vos tenés que darle mucha fuerza también a las ideas. Una de las cosas que la izquierda ha perdido de manera preocupante en el mundo es la elaboración conceptual, aunque termine después en una figura que los sintetice. Mirá, yo estaba escuchando a la presidenta de México. Escúchenla, es la mejor síntesis, sin personalismo, de alguien que le ganó a los tres grandes partidos históricos de México, a los tres, uno de ellos de izquierda, el PAN de derecha y el PRI, que no se sabe qué es el peronismo mexicano, le ganó esta mujer con la mayor votación en la historia de México. Pero también construyeron con el Morena un movimiento que no era López Obrador solamente. Era un movimiento donde ella tuvo un papel muy importante en la gestión. Y empezó con una cosita de nada. Elegir a todos los jueces y a todos los fiscales por voto. ¿Por qué? Porque era una cueva de acomodo. El otro día la escuché en un discurso, no solo dando las cifras, sino mostrando que es una clave para la República. Es una clave para restituir a la República sus valores fundacionales, fundamentales, que los tuvo en México. Entonces, acá también te pasa eso. Si vos, todo está basado en una persona. Bueno, Esteban, pero uno pensaría que el MVP, vos decías recién, está todo basado en la figura de Mujica, y sin embargo, uno tiende a pensar que si mañana Mujica no está, la 609, o por lo menos a priori, uno piensa que tiene posibilidades de sobrevivir al tiempo un poco más. Y no pasó lo mismo con la Asamblea Uruguay. Es cierto, es cierto. También te voy a decir una cosa. Sin Mujica, la 609 no ganó ninguna elección interna del Frente Amplio. Ninguna. Bueno, este año, este año solamente. No, 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 este año es otra cosa. Este año además logró un hecho extraordinario, que además se lo ganó. Bueno, ¿cómo lo ganó? Simplemente incorporando figuras, también. Pero el grupo más frenteamplista, que expresa determinada posición frenteamplista, y que más cambió en el Frente Amplio, fue el MPP. Entre otras cosas, porque el razonamiento de Mujica ayudó, y de Lucía, ayudó a cambiar, a generar una fuerte corriente frenteamplista. Ahora, te quiero decir, y tener un conjunto de cuadros que lo sostenga, pero en todas las elecciones internas, no la presidencial del 2009, que era Mujica. Claro, sin él nunca... Contra Astori. Si no, yo te digo, a la Intendencia, a la presidencia del Frente Amplio, varias veces, nunca ganó. ¿Está? Así que, y lo sé bien porque yo estaba del otro lado. Sí, sí, sí. Y yo te quiero decir que Mujica es un cuerpo político e ideológico central, que yo espero que viva unos cuantos años más. Es uno de los pocos políticos que yo escucho y me hace pensar, aunque sea... Hoy te resulta difícil estar de acuerdo con alguno porque dicen banalidades, de la derecha incluso. Dicen, vamos a dar la batalla ideológica, la batalla cultural, como gran... Y yo decía, disculpame, la batalla cultural parte de la base que vos no vas... Tu bandera no es lo que hiciste en este gobierno. Tu bandera es una política económica diferente, algo, algo. Un grupo de ideas que te den identidad. No las hay. No las hay. Entonces, y eso es lo peligroso, que la política uruguaya se vaya empobreciendo de ideas. Porque llega un momento que no hay nada en política, lo que no existen son vacíos. No existen. Si dejan de haber ideas, vienen otras ideas más flow, más livianas. Pero ese espacio se va a ocupar, no tengas duda. Bueno, última. Bueno, quiero saber, hay un viejo mito de que terminaste las piñas una vez en El Espectador, con José Villar. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Nada más insólito. Terminé con un ministro de Jorge Valle, sabiendo que yo con Jorge Valle me hice amigo en serio. ¿Por qué me hice amigo con Jorge Valle? Teníamos diferencias radicales, pero era un tipo honesto, sin ninguna duda. Es un tipo que se fue sin un banco de más de la presidencia. Era un tipo de derecha, un liberal en serio, y eso te permite discutir, etc. Pero además, cuando vino la crisis, Tabaré me puso a mí, y después el sindicato bancario puso a Gordo Ramos, a ver cómo podíamos ayudar. Y la verdad es que llevamos un día por semana con otro amigo mío muy querido, Blanco, insólitamente, el Vasco Irigaray, íbamos a la Casa de Gobierno, íbamos a Suárez a discutir qué se podía hacer. Además, porque nos hicieron algunas porquerías muy malas. Lo que fue la segunda corrida bancaria, la de enero del 2004, fue una cosa... De 2004, sí, fue armada por una gran, digamos, empresa internacional para hacer una gran operación financiera, ¿no? Hicieron correr por toda la plaza, que acá es muy chica, de que se iban a especificar los depósitos en dólares, y empezaron a irse a 60 millones de dólares por día. La paramos, la calle, que estaba en el exterior, el Gordo Ramos, yo, y Fasano nos dio una mano importante con la República, porque sacó un título así. Es muy simple, vos para especificar en este país no está los votos en el Parlamento. Si los blancos y el Frente Amplio no te dan los votos, en esa época, no nos olvidemos que no había ninguna posibilidad. Se paró, el martes ya estaba volviendo la plata. El pobre Jorge Valle, no estaba en ningún momento, le pasó por la cabeza eso. Fue un operativo, pero yo me hice amigo de él. La verdad es que, además, me daba gusto porque... ¿Qué pasó con las piñas de... Entonces, viene ese cruce cuando hace intervención, él estaba haciendo la campaña como ministro, a pesar de que era ministro de Industria, y no sé, y me tiró una... Me dijo, ah, así, y bueno, yo no soy muy calmo. Entonces... ¿Te querés batir a duelo con Robes Moré? ¿Eh? ¿Te querés batir a duelo con Robes Moré y te agarrás la pierna? No, ese no se va a batir a duelo con nadie. Pero te quiero decir, yo con... Fue eso, fue eso. He tenido más de... Me viene de la época estudiantil. ¿Pero fue fuerte? ¿Te terminaron? No, porque es... ¿No estáis separando aquí un conductor que estaba en ese momento? No, todo, porque ese era el pasillito súper angosto de la 14, del CX-14. Así que, no pudimos ni siquiera desplegar nuestras artes parciales. Claro. Igual no es muy de macho agarrarse a las piñas cuando hay un montón que sabés que te va a separar, la verdad. Pero no lo pensás así, porque yo en la calle, hace poco acá en la esquina del Solín, no viene nadie a separarte. Valentí, gracias por haber venido, la verdad. No, gracias a ustedes. Los excedimos un poquito, pero valió la pena. ¿Los excedimos? ¿Los excedimos? Son seis y media casi. No, me tengo que ir. Usted tenés que ir, tenés que ir a buscar el auto. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor. Breve intervalo. ¿Se viene? ¿Estalló la campaña? No, se estalló la campaña. Muy bien. Breve intervalo, breve intervalo. Ya venimos. Vamos arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.